¿Cómo llamarías tú a esto? Una espada. No es una espada, otro intento. ¿Qué puede ser? Abrejartas. Ha venido un niño de Bilbao, ¿eh? Abrejartas vasco. Los vascos que están de moda, ¿eh? ¿Sabéis cómo se dice desaparecer dinero vasco, no? Burdangarí, ¿eh? Qué tipo, ¿eh? Empezó practicando a los manos y ya practica talón en manos. ¿Será posible? Le acaban de fichar la imagen y me voy a dar una tienda. ¡Qué manco! A ver, yo hablo de Danganín porque conozco a Danganín. Estuve comiendo con él. ¿Pague yo? ¿O pago él? Bueno, pagaste y nosotros, ¿eh? No, mira, es un recuerdo de mi comunión. ¿A que lo pone Luna? Sí. Esto es con lo que se parte la tarta. A mí me viene muy bien para rematar la faena. Porque simplemente con hacer esto, el milagro ya está hecho. Escogí una tarta, la firmó, la mezclamos. Tengo las cartas dentro del estuche. Cerramos el estuche para más seguridad. Y si todo sale bien, una... ...dos... ...tres. Bueno, pues estamos con el mago Murphy que abre hoy el tercer ciclo de magia en el castillo, en el castillo Fuentes de Valdepero. Estamos con él. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, abre hoy este ciclo. Supongo que estará orgulloso de ser el maestro de ceremonias. La verdad que es un placer. Y además, sabiendo también que llevan ya tres años, efectivamente, como tú dices, el tercer ciclo es algo que ya está asentado por esta zona. Por lo tanto, siempre es un placer poder mostrar nuestro arte al público. ¿Conocía ya la asistencia de este ciclo de magia en el castillo? Sí, han pasado muchos compañeros y, mira, este año me ha tocado a mí, a más 8 de julio, el primero va a ser. O sea que sí ha cambiado un poquito la disposición, porque antes hacía este ciclo dentro del castillo. Esta vez lo van a hacer fuera y esperemos que el viento no nos juegue una mala pasada. Esperemos que así sea. Se dice que Entre los Magos está cogiendo renombre este ciclo de magia. ¿Lo ve usted también así? Sí. De hecho, fíjate, el otro día hablando con un compañero, hablamos de los festivales internacionales que hay de magia por toda España. Y hay aproximadamente unos 75 festivales perfectamente asentados por toda España. Por lo tanto, creo que es una cosa que siempre está en auge. Y, bueno, pues cuéntanos con qué va a sorprender al público en la tarde de hoy. Pues, mira, yo creo que la premisa más importante que tengo es, primero, salir a divertirme. Eso es importantísimo. Si no me divierto yo es imposible contagiarlo. Y, segundo, sobre todo lo que quiero es que la gente se siente en la butaca y se olvide durante un rato de los problemas cotidianos. Que saquen una sonrisa. No quiero que se vayan a casa diciendo, ¿cómo demonios lo ha hecho? Sino quiero que se vayan a casa con la sensación de decir, me lo he pasado muy bien. Creo que eso es lo que, además, es lo que más pide últimamente el público, ¿no? Estar en esa tesitura en la que, bueno, por la época que nos está tocando vivir, pues sacar una sonrisa creo que es algo de agrado. Hombre, por supuesto que sí. Hemos visto, además, muchos niños en las primeras filas de los entornos del castillo. Supongo que habrá magia para grandes y pequeños, ¿no? Siempre, siempre que aparece la palabra magia, siempre viene acompañada de los niños. Hay muchos Tamagotchis, Pokémon en evolución, Pikachus, he visto de todo. Así que, bueno, la magia... Yo, al final, trato a los niños como si fueran adultos, ¿no? Les doy una responsabilidad cuando suben a escena y trato de no tener una imagen paternal, sino ser un compañero de fatigas o un amigo durante un rato, ¿no? Porque para mí salir al escenario es como salir al recreo. Los magos somos como niños pequeños con juguetes caros. Y lo mejor de mi trabajo es que no solo puedo invitar a la gente a que venga a jugar conmigo, sino que, además, podemos vivir experiencias y cosas únicas. Y, además, usted que ha estado en varios programas de televisión, ha estado en grandes cadenas, ¿cómo es esa experiencia de actuar delante de las cámaras? ¿Hay mucha diferencia respecto al público en directo? Sí, es un código muy diferente. Tener en cuenta que el directo, lo que se vive en el directo, esa energía del momento, conseguir canalizar esa energía para que sea solamente una, es muy complicado en televisión, ¿no? En televisión lo que tienes que hacer es mirar el objetivo y tratar de imaginarte que al otro lado de la pantalla hay una familia normal en el salón de su casa, sentados, preparados para ver un programa de televisión. Los códigos son diferentes, siempre mucho mejor el directo, sin duda. Y, bueno, ya que no le queremos robar ni un solo instante, porque está a punto de arrancar, yo no sé si nos podría hacer ahora un truco en directo para deleitar a los espectadores. Está bien, pero vengo sin nada en las mangas. De hecho, tengo que estar ya en el escenario, así que voy a desaparecer. Una, dos y tres. Ahora ya la habla. ¿Copla? ¿Eso es el cútil? ¿Te lo arregle? Coge la bolsita, con dos dedos. Y ahora, por favor, introduzle los dedos, sacas el pie de 500 euros y te muestras a todo el punto. En la mano. Eso es muy bien. Otra, otra para ti. Y otra para ti. Está claro que no sabéis a cuánto está el kilo de patatas. Está carísimo. Es perfecto. Son dos patatas también conocidas como tubérculos. ¿Eh? Dos tubérculos. Elige tu cuerpo. ¿Cuál te gusta? Este. Pues lanzas el kilo y son las apapares. Aquí, así. Posición. Posición. Como cuando vas a lanzar piedras, pero imagínate que es la ventana de tu casa. Eso es. Uy, uy, uy. ¿Lo habéis visto vosotros, verdad? Bueno. Hay un niño que está más feliz. Pero ¿qué podía estar? ¿Qué punta había estado? Bueno. Un cuchillo. De almacete. Vamos a abrir con mucho cuidado esta patata seleccionada por nuestro amigo. Vamos a abrir con dos deditos. ¿Quiere decirme qué es lo que hay dentro de esa patata? Un billete de 500 euros. Cógelo. Ábrilo con mucho cuidado. Así que me puede ser. Bueno, pues ya le ven, ahí está en el escenario. Nos ha hecho una escapada en toda regla. Estamos con el presidente de la Diputación, José María Hernández. José María, buenas tardes. Pues buenas tardes, vamos a verlo, porque sí, efectivamente ahí está ya. Arranca el tercer ciclo de esta magia en el castillo. Suante tiene una explicación. Es que ha sido un éxito en años anteriores. Ha sido un éxito y nos hemos visto obligados porque mucha gente se quedaba en la calle y no podía entrar al patio de armas del castillo a sacarlo a uno de los paños, uno de los laterales. La cuestión es que no hemos medido bien y quizá por las horas todavía el sol está un poco alto y nos perjudica, pero yo creo que para las próximas jornadas, las cinco que quedan, pues seguramente estudiaremos cambiar el escenario de lugar o ponerlo quizá también contra el muro del castillo, que queda muy bien. Pero en definitiva, lo están viendo quienes nos, los telespectadores ahora mismo detrás de mí. Hay más de 500 personas, no sé exactamente el último dato porque sigue entrando gente, pero más de 500 personas disfrutando de la magia de un mago y los próximos días de cinco más. Eso le va a decir, ahora durante los próximos meses, del julio y agosto, vamos a poder disfrutar cada semana de una actuación de magia de distintos magos, de reconocido prestigio. ¿Cómo se ha hecho la selección de los magos y de constancia? Bueno, aquí hay un artista palentino, un mago palentino que es imal, que sabe mucho, que conoce, tiene muchos contactos y es el que nos asesora y nos ayuda técnicamente. En algún momento son, como usted dice, gente muy reconocida, pero en algún momento de estas pasadas ediciones, del año pasado, del anterior, yo creo que era gente que estaba también empezando y era una oportunidad para ellos. En este sentido, los que vienen este año tienen reconocido prestigio, algunos internacional, y desde luego yo creo que la gente, y especialmente los más pequeños que se han sentado en la parte delantera, pues van a disfrutar mucho de esta jornada. Se comenta entre los magos que está cogiendo renombre este ciclo de magia en el castillo. Esto puede ayudar, sin duda, ¿no?, tanto a la diputación como al propio pueblo y al ciclo de magia para que siga, como usted dice, ampliándose el número de asistentes. Sí, yo creo que sí. Además, hombre, esto forma parte de una variada programación cultural, de más de 111 actos, de actividades, de eventos, que a lo largo del verano, de los meses de julio hasta septiembre, tienen lugar por lo ancho y largo de la geografía provincial. Hay cuestiones vinculadas al mundo de la música, del órgano ibérico especialmente, también de reconocido prestigio y con mucha gente que viene desde fuera, y hay otras cuestiones como tiene que ser noches de cine también al aire libre, o conciertos en lugares con encanto o magia, como ahora estamos viendo aquí. Es decir, un montón de actividades, hasta 111, que unidas a otras también que colaboran la diputación y que organizan los propios ayuntamientos, o aquellas que están vinculadas al Camino de Santiago, en lo que es el ciclo de música de guitarra, con una asociación radicada allí en Carrero de los Condes y que trabaja en varios municipios, pues hacen del verano palentino un lugar de cita cultural muy importante, porque hay, yo creo que, actividades para todos los gustos. Sin duda, la ocasión de hoy merece la pena y además con una entrada simbólica, es decir, un euro de carácter solidario, ¿a qué se va a dedicar esa entrada? Bueno, tanto lo que son los conciertos que hay en el patio del Palacio, o las puestas de solidaridad, como este de magia, llevan efectivamente el coste simbólico de un euro por persona, que luego, pues hacia final de año, en el mes de noviembre, nosotros redondeamos, si no ha llegado la recaudación, hasta los 6.000 euros, y del orden de 5 o 6 entidades sin ánimo de lucro, vinculadas al campo de la acción social, de la producción del medioambiente, generalmente, pues cuentan con del orden de unos 1.000 euros para llegar a final de año en mejores condiciones y colaborar con ellos en las muchas actividades que desarrollan en favor de personas que lo necesitan, o también de una causa como es el medioambiente, por ejemplo, o la protección de los animales, porque algún año se ha trabajado también con alguna protectora de animales. En definitiva, yo creo que a la labor social que realiza la diputación y que la podemos cifrar, que el 25% del presupuesto de la diputación se dedica a servicios sociales, pues esta recaudación simbólica de muchos ciudadanos, de muchos palentinos, de mucha gente que viene fuera, pues va también a sufragar los gastos de 5 o 6 organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en favor de todos. Bueno, y además, en un día como hoy, puede favorecer también el turismo, vemos aquí un maravilloso entorno, un patrimonio espectacular que tiene las fuentes de Valdepero. ¿Cómo surgió esta idea de fusionar la magia con el patrimonio como estas fortalezas que estamos viendo hoy? Bueno, quizá venga también de esas iniciativas que desarrollamos, que están vinculadas al mundo de la música y que se celebran en lugares patrimoniales de interés, como puede ser una iglesia, de las muchísimas que hay en Palencia, o también desde el pasado año, los conciertos sentidos que llamamos, pues son en lugares con encanto, pero ya fuera de un edificio, lo que es una plaza pública muy singular, que tenga mucho encanto, como decía. Quizá esa haya sido también la pista para utilizar el castillo de Fuentes de Valdepero, pero no solo aquí se hace magia, también el interior, aparte de poderse visitar como fortaleza, pues alberga periódicamente una serie de exposiciones, ahora hay una sobre la reina Isabel, sobre los trajes que se han utilizado en la serie, que mucho renombre, y que ha visto muchísima gente en la televisión, y yo creo que está siendo muy visitada. Esta misma tarde me ha comunicado el alcalde que muchísimas personas han venido primero a ver el castillo, a ver la exposición, y también a tomarse algo en los bares del pueblo, que yo creo que siempre es interesante para los hosteleros, que mucha gente les visite y pueda conseguir en su nuevo establecimiento. Eso siempre está bien. Bueno, pues no le robamos un solo instante más, que disfrute de uno de los eventos estrella del verano, organizados por la Diputación, y que sea un mes fructífero de magia en el castillo de Fuentes de Valdepero. Pues animo a todos los ciudadanos a consultar la página web de la Diputación, diputaciondepalencia.es, donde hay un espacio que se llama ¿Qué hay hoy en tu provincia? y ahí pueden consultar la promoción diaria, no solo de Diputación, sino de los ayuntamientos, de entidades en el medio de lucro, de todo aquel que organiza una actividad, y que la quiera poner en conocimiento de la Diputación, para que salga en esa página. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a todos. Les dejamos ahora con unos pequeños instantes, unas pinceladas de este tercer ciclo de magia en el castillo de Fuentes de Valdepero. Os lo voy a demostrar. Dos de vosotros vais a ser testigos de lo que aquí suceda. Así que, Saúl, vamos a comenzar por nuestra amiga Inés. Quiero que saques una hoja de periódico doble, siempre que el viento nos lo permita. Puedes buscar la sección de noticias nacionales e internacionales. A mí me gusta la sección de sucesos, Saúl. ¿Tiene cada cosa? El otro día leí un suceso que ponía Cada cinco minutos un hombre se ha atropellado en Madrid. Cada cinco minutos. ¿Cómo tiene que estar ese hombre? Quiero que saques una hoja de periódico doble, tú también. Rebusca la que quieras. Esa. Bien, la portada. Yo voy a coger otra hoja para que sepáis más o menos qué es lo que hay que ir haciendo. O por lo menos lo vamos a intentar. Poneros un poquito más atrás porque así parece que estamos como más resguardados. Una pierna ligeramente adelantada que se vea que hay predisposición, ganas e ímpetu. Y cogéis la hoja de periódico exactamente igual que yo. Así. Muy bien, pero dale la vuelta porque si no, no se puede leer. Inés. Eso. Perfecto. Y Saúl. Muy bien. Primero lo voy a hacer yo y luego vosotros dos perfectamente sincronizados como si fuerais al mismo gole. ¿Preparado, Saúl? ¿Preparado, Inés? Tenéis que hacer esto. Primero yo y luego vosotros dos. ¡Oh, oh! Os toca. Pero gritáis fuerte, ¿vale? Tú la sigues a ella, ¿eh? Que es una norma que vas a aprender para el resto de tu vida. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Bien. Y a continuación, si podemos, de verdad, que es tremendo el viento que se hace todo hoy, está complicándolo bastante. Tenéis que romper la hoja del periódico por la mitad. Mira, así. Más o menos. Nos quedamos con una hoja en la mano derecha y una hoja en la mano izquierda. Ahí está. Perfecto. Saúl, que se está peleando por una hoja del periódico. Inés, que está utilizando el famoso truco de marcar con la uña. Eso es. Y ahora rompéis por la mitad. Eso es. Venga, acaba de romperlo, Saúl. Hoy se complica bastante la situación. Insisto, hoy el viento no nos está acompañando para nada. Está siendo tremendo. Pero bueno, ya está. Enseñamos... Ah, espera, dice Inés. Bien. Esto de esperar también lo vas a tener que aprovechar. Muy bien. Perfecto, Inés. Ya está, ¿no? Ahí. Enseñamos una hoja en la mano derecha. Da igual. Tiene complejo de otoño. Se le van las hojas. Inés. Este para aquí. Es que hoy con el viento. Nada, Inés. Qué majos, eh, que te lo han traído. Bueno. Pues no, se volarán más. Ahora se va a ir con lo que hay. Mano derecha. Mano izquierda. Está costando hasta aquí. Juntamos las hojas y el grito de guerra. Juntamos las hojas y el grito de guerra. Juntamos las hojas y rompemos las hojas otra vez por la mitad. Bien, yo lo he conseguido. Bien, Saúl, bien. Bueno, muy bien. A ver si está salido bien. Mano derecha, mano izquierda. Juntamos y el grito. Uh, uh. Uh. Se le ayunen. Inés, me pone un poco de cariño, hombre, que ya sé que estás deseando salir de aquí e ir a robar cobre, pero de momento, Inés, seguí con la carrera. Yo suelto mis hojas, yo, yo ya me quito la cosa de mi mamá. No quiero colaborar para nada en el experimento, quiero que sea Saúl, que lo está haciendo muy bien, Inés, los auténticos protagonistas, rompe las hojas otra vez, por la mitad. Muy bien, Saúl, bien, más o menos lo que tú consigues, la mitad, no lo llaman fracaso escolar, el teléfico lo llaman cronistas, pero mira, un momento, Inés, te voy a pedir, Inés, que descanses, voy con Pocoyo, mira. Rompe las hojas otra vez por la mitad, Saúl. Vale, rompe otra vez por la mitad, Saúl, y no juntes. Rompe, pero no juntes las hojas, porque llega el momento de la primera eliminación, tienes que eliminar las hojas de la mano derecha o las hojas de la mano izquierda. Puede influir la política. Derecha, derecha, izquierda, al suelo. La izquierda al suelo. Mensajes iliminales. Rompe otra vez las hojas por la mitad. Y me lo vas a dar todo. Que no se nos escape ningún. Muy bien. Bueno, una. No pasa nada. Yo necesitaba alguien que fuera que tuviera pinta de ser serio. Tú tienes pinta de ser un tipo serio. Pero te falta algo fundamental para tener la seriedad de un notario. Y yo he traído gafas de notario. Póntelas. Porque lo vas a ver todo muchísimo mejor. Perfecto, Saúl. Aprovecha que te van a echar una foto y así renuevas el perfil de Facebook. Vamos con nuestra amiga Inés. Inés, rompe las hojas por la mitad. Eliminas la mano derecha o la mano izquierda. Rompes otra vez por la mitad. Eliminas la mano derecha. La dejas caer. Ya el riesgo hará el resto. Rompes otra vez por la mitad. Eliminas la mano derecha o la mano izquierda. Bien. Bueno, luego acordaros. Tenéis que ir a recogerlo todo. Rompes otra vez por la mitad. Eliminas la mano derecha o la mano izquierda. Y lo que sobre me lo das. Muy bien. Pero no te estambes que tengo para ti unas gafas muy parecidas a las de tu amigo. Pero con sombrita azul. Póntelas porque la vas a ir todo muchísimo mejor. Qué mona. Bueno, tú que lo ves bien. Más o menos cuántos trocitos de hojas me habéis podido dejar aquí. Saúl, ¿cuántos trocitos puede haber aquí? Veinte. Veinte. No vamos a usarlos todos porque podríamos estar aquí toda la noche. Puesto que somos tres los que estamos en este ciclo, vamos a coger tres trocitos de hoja. Importante. Pon las manos en forma de cuenco, meto la bola y cierra rápido, ¿vale? Venga, vamos a coger una bolita por ahí. Una bolita por ahí. Hacemos una bola. La metemos ahí. Cierra. Bien. Vamos a coger otra bolita por ahí. Si ves que te mareas, me lo dices, ¿eh? Hacemos otra bolita. Cierra. Y tercera bolita de todo esto. Coge lo que quieras. Una bolita. ¿Ya? Haces también una bolita. Perfecto. Veo que tienes experiencia. Prenda y con fuerza. Muy bien. Con mucha fuerza. Abrimos la mano. Y metemos ahí la bolita. Abre. Y cierra. Mueve así un poquito. Vale. Momento en el cual nuestro amigo Saúl va a introducir y va a coger una bolita. Deja así, abriéndose las manos y coge una bolita. La lanzas al público. Bien. Coge ahora otra bolita. Y quédatela porque esa será la elegida. ¿Cuántas bolitas nos queda aquí? Una. Quítate las gafas. Con esto ya terminamos. Quítame la música. Quítate las gafas, Saúl. Y abre ese retal periodístico. Recordad que en un periódico, ahora nos ponemos un poquito serios, hay millones de palabras. Cientos de noticias al día. Yo solamente quiero buscar algo en ese trocito que nos ha quedado ahí. Mira por los dos lados y si hay algo que llame la atención, lo dices en voz alta. Si hay un titular, nos quedamos con el titular. Si hay un texto, con la idea del texto. Y si hay una fotografía con esa imagen clara. ¿Qué pone ahí? Tiene voz alta. Despiden jugando. Despiden. Es lo que pone, señorita notaria. Despiden jugando. Bueno, todo esto ha servido para algo. Para que nuestro amigo se quedara con un retal periodístico de una noticia. Un titular que evidentemente está rasgado y que pone algo así como, despiden jugando. Bueno, pues quiero que lo mantengas ahí. Le vamos a decir a nuestro amigo Félix que se acerque con esa predicción. Acerca, poquito a poco. Estoy hasta puerto de frío. Ahora, desde aquí, no te preocupes. Muchas gracias, Félix. Pues ir al sitio. Y vamos allá. Insisto. Recordar que en un periódico hay mucha información. Después de estos cientos de trocitos ya has quedado con uno que pone. Despiden jugando. Y mi predicción hoy es ¡Aquí es un reporte para Saúl! Muchas gracias, Saúl. Y para Ibé, podéis iros al sitio. Muy bien.